Con el transcurrir del tiempo, se tiene el privilegio de compartir con diversas personas, quizá quienes también han elegido para su proyecto de vida la docencia. Pertenecer a una institución formadora de maestros que con tanto ahínco logra durante años permanecer y perseverar es una riqueza. Esta perspectiva quiere presentar la cotidianidad del aula en la primera infancia, con algunos aportes significativos de observaciones y reflexiones a la práctica de los maestros en formación, a docentes y a nuestra propia práctica pedagógica. Amar y pensar, un juego de niños y niñas. Es un proyecto pedagógico e investigativo que se lleva a cabo entre los maestros y maestras del colectivo de educación inicial de la Escuela Normal Superior de Popayán. Tiene como objetivo proponer dentro de la cualificación pedagógica de los docentes de transición y los maestros en formación, el reconocimiento de especificidades de las competencias en la primera infancia, su integración y su vivencia para que los niños y las niñas obtengan aprendizajes significativos en el desarrollo de sus procesos socio-afectivos y cognitivos. De acuerdo a lo anterior, surge la inquietud al incursionar en el mundo de los niños y las niñas de 0 a 6 años. Específicamente, ¿qué debería orientarse en cada una de las competencias de la primera infancia? Si bien es cierto, se vislumbra su proceso integrado y a través de ellas se explica el propósito de la educación inicial no como escolarización temprana y convencional de los espacios educativos, sino como la recuperación, el aprovechamiento y el enriquecimiento de situaciones cotidianas mediadas por prácticas artísticas, culturales y situaciones de resolución de problemas que día a día involucran a los educandos en permanente evolución psicosocial. El colectivo de investigación de educación inicial intenta hacer un acercamiento al mundo de los niños y las niñas desde el desglose de las competencias, por cuestiones netamente pedagógicas y didácticas. La investigación nace de las ideas e inquietudes que surgen en el camino. En la experiencia docente, todos los días se vivencian por la heterogeneidad de las situaciones del contexto. Es esta la motivación para que en la formación de maestros se articulen referentes pedagógicos, conceptuales, metodológicos y evaluativos que coadyuven al conocimiento de los procesos de aprendizaje significativo de los niños y niñas, quienes demandan un rigor específico como reto en el quehacer pedagógico. Identificar los procesos integradores de cada una de las competencias y a su vez hacerlos tangibles en el aprendizaje de los niños y niñas es un trabajo laborioso y mancomunado entre docentes y maestros en formación de la normal. Se busca, a partir del desarrollo de la autonomía, la iniciativa y la identidad, competencias básicas y transversales en la vida psicosocial que establezcan interacciones con el mundo, con los otros y consigo mismos. Planear mediante proyectos pedagógicos integrados de aula emerge en ejercicio continuado de reflexión y acción en torno a puntos de encuentro que activen en los educandos su deseo de aprender y a los maestros el deseo de crear. El seguimiento se hace mediante un proceso cualitativo, exteriorizando avances en sus aprendizajes, no como logros necesariamente, sino como posibilidades que los maestros propician mediante experiencias y ambientes significativos, a partir de los intereses y necesidades de las niñas y los niños. Este proyecto no se distancia de lo planteado por algunos estudios, al contrario, hace visible y tangible lo manifiesto, tampoco de lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional. Busca puntos de encuentro que generen espacios de intercambio y comunicación. Los logros obtenidos se visibilizan en la interacción con los niños y niñas, mediante las prácticas pedagógicas investigativas, aquellas promotoras de observaciones diarias, a través del análisis y la lectura de contextos comunitarios y de aula, dando como resultado proyectos motivadores de los aprendizajes cognitivos y socio-afectivos de los niños. De esta forma, se hace un acercamiento a la identificación de los estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de los niños. Es gratificante saber que cada actitud y actitud responde al proceso metodológico y es consecuente con las especificidades de cada competencia. El modelo orientador de este trabajo es la investigación, acción pedagógica. Hola, ¿qué tal? Soy Mabel Narváez, maestra en formación, estudiante de la Escuela Normal Superior de Popayán. Les quiero contar que mi experiencia pedagógica en la ruta por el preescolar se desarrolló a partir de las especificidades en las competencias de la primera infancia. Reconocer qué constituye cada una y cómo hacer que los niños y las niñas se apropien de su aprendizaje desde la integración, para nosotros es todo un reto. Para ello es necesario entender cómo están conformados los seres humanos y qué requerimos para la vida. De esta manera, llegar al aula y encontrarnos con la diversidad de estudiantes llenos de expectativas y con deseos de jugar, aprender, de conocernos, de vivenciar todo lo que llevamos para ellos a diario, nos lleva a reflexionar y a comprender el gran compromiso que hemos asumido como docentes. Amar y pensar son dos de aquellas capacidades, pero para lograr su fundamento requerimos conocer cómo están conformadas y es ahí donde se adquieren los aprendizajes significativos, tanto para los niños como para nosotros, los maestros en formación. De acuerdo a lo anterior, les ilustro un ejemplo en mi experiencia sobre la ruta. Recordemos primero las competencias del desarrollo de los niños y las niñas. La primera, competencia espiritual, la cognitiva, la comunicativa, la socioafectiva, la ética corporal y estética. Cada una de ellas tiene un sinnúmero de especificidades. En la competencia cognitiva, pues el docente debe conocer lo que los niños necesitan aprender a clasificar, a seriar y hacer inferencias, a formular hipótesis, entre otras cosas. Entonces ello requiere de estudios para no quedarse en el activismo propio de la edad. Necesitamos estudiar, necesitamos conocer más el campo en el que estamos. Como maestra en formación, invito a los docentes de primera infancia a profundizar en aquellos aprendizajes que les permitirá a los niños y niñas desenvolverse en la cotidianidad con responsabilidad, amor y autonomía. Y colorín, colorado, este proyecto, amar y pensar, un juego para las niñas y los niños no sean terminados. Espero que les haya gustado. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!